Como quisiera decir Como quisiera decirte pa' hablar mi amor Que te amo y que te quiero Desde que te conocí y por ti yo me muero Aunque estemos muy lejos Siempre de ti me acuerdo Tan bonita y labrona Mija me gusta como eres Mensajes que me mandas por las redes Para mi son especiales Pronto estaremos juntos Mija no te desesperes Sabes que solo a ti te quiero Abracerte y besarte yo deseo Por las calles de la mano yo de paseo Eres mi mayor sueño Luchemos por este amor verdadero Mi prioridad a ti te considero Antes que nada tú lo estás primero Solo un beso tuyo yo deseo Sentir tus caricias recorriendo mi cuerpo Hacerte el amor todo el día entero No me importa lo que la gente hable Que ladren los perros Solo me importas Mi amor es lo que más quiero Dejarte querer por este vato No te fallaré No te fallaré Tres aunque te lo diga cada rato Quiero ser tu esposo Tu amigo y tu amante Regalarte un anillo de diamante Solo tú y yo Como nos enamoramos A cada instante seré Ese vato que tú has soñado Y tú serás esa mujer Y tú serás esa mujer Y yo siempre anhelado Para hacerte muy feliz Como quisiera que estés aquí No te fallaré Te fallaré No te fallaré No te fallaré Enseñar 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 Beán Te fallaré Gracias.